Sí, ya ha superado los dos años de residencia en Córdoba, bueno, recordando que me fui proscripto de acá, de este lugar, pero felizmente abriendo un buen horizonte en Córdoba, con cosas que he agregado a mi actividad, que es como escribir un libro, referido a mi trabajo periodístico, ¿no? Y bueno, aquí lo estoy haciendo en esta oportunidad aquí en Villa Dolores, luego de haberlo hecho en Córdoba, con el auspicio de la legislatura de la provincia de Córdoba, en la sala Regino Mader, con mucho éxito, una buena concurrencia, muchos amigos me acompañaron, acentuando lo del refranero popular que dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Así que me fue bastante bien y espero que mañana me vaya bien acá. Las características del libro, Carlos, si bien contás un poco lo que es tu labor periodística, pero a dónde apuntás directamente con esto, ¿no? Mira, se trata de editoriales que yo he escrito y lo he compartido en los medios que he trabajado durante mucho tiempo. Y bueno, hay un crisol de ideas en esto, pasa por la violencia de género, pasa por lo que fue Malvinas, pasa por la deuda que tenemos muchos hijos con la madre, uno de los editoriales más emocionantes que tiene el libro. Bueno, un sinfín de situaciones que periodísticamente la plasmé en su momento y bueno, la traigo aquí al libro, ¿no? Bien, Carlos, en este regreso que haces periódicamente a nuestra Villa Dolores, ¿cómo ves al ámbito que seguramente te ha enamorado siempre, que es el periodismo, ¿cómo ves a la ciudad? La veo bien, la veo bien, porque no le sabría decir si de repente hay gente que piensa o espera que yo tenga otro tipo de concepto para con mi pueblo, pero lo veo, cada vez que vengo lo veo más bonito. Y esto creo que hay un responsable en todo esto, de ver que la ciudad tiene un marcado crecimiento y seguramente que por las autoridades municipales pasa, ¿no? Invitamos a la gente entonces, Carlos, que se den, ¿no? Sí, mañana a las 20 va a ser un... va a tener de todo. Con un formato muy parecido a Córdoba, como lo hicimos en la legislatura, con un intermedio musical a cargo de Dieguito, permítanme nombrarlo, Dieguito Huergo, un concertista de guitarra muy bueno, mejor persona todavía, que aceptó mi invitación. Después va... voy a tener palabras de referentes sociales importantes, Oswaldo Guevara, hombre de letras. Para mí es una calificadísima opinión y palabra que pueda tener este acto. Después, como uno de los editoriales habla del tema Malvinas, gente de Malvinas también va a estar en el acto.